Pusdemont comparece hoy ante el juez después de pasar la noche en la prisión de Neumonster. El presidente cesado de la Generalitat, Carles Pusdemont, comparece esta mañana ante el Tribunal Administrativo de Slevi-Holstein, Estado Federado Alemán Fronterizo con Dinamarca. Fue detenido este domingo en una operación combinada de varios servicios y policías europeas en cumplimiento de la euroorden de detención emitida por el Tribunal Supremo Español. Hay muchos argumentos para que Alemania rechace la euroorden de detención, sobre todo porque está siendo utilizada para encarcelar a políticos de la oposición al gobierno. También supongo que tomarán en cuenta que España se desliza hacia una dictadura y que ya no hay una democracia en tanto que los parlamentarios están siendo encarcelados. Decenas de miles de personas salieron a la calle en Barcelona y otros puntos de Cataluña para protestar por la detención de Pusdemont. En Barcelona se vivieron momentos de tensión durante una concentración independentista frente al edificio de la delegación del gobierno, con forcejeos entre centenares de manifestantes y agentes antidiscordios. Varios detenidos y al menos un centenar de heridos se han producido durante los enfrentamientos con la policía, que intervino en varias ocasiones. Los concentrados en Gerona, ciudad de la que fue alcalde Pusdemont, pintaron de amarillo la fachada de la subdelegación del gobierno y descolgaron la bandera de España. También varios miles de manifestantes se concentraron ante la representación de la Comisión Europea en Barcelona para pedir la libertad de Pusdemont y los políticos independentistas presos. Gracias por ver el video.